Desde esta tienda Artice Churchill, Churchill con Paseo de Locutores, vengan por aquí a vivir toda esta experiencia, a pasar un momento agradable, a realizar compras, ya que tenemos muchas ofertas, a participar en este concurso de este Y9 Prime. Vamos a aplicar. Vamos a aplicar la arranca, Ravelo. No sé si, porque tú lo dices como que la gente sabe, la gente no sabe. Atención a todo el que nos esté escuchando. Son dos celulares. A través de nuestra aplicación móvil, a través de la radio. Mira, esos 100 pesos fue a mí que se me cayeron, que están ahí. Mira, 100 pesos sí que se cayeron. También a los que nos están escuchando aquí en vivo, vamos a estar generando una dinámica. Oigan qué fácil. Usted solo tiene que venir a la tienda Artice de la Churchill, la tienda Artice de la Churchill, aquí donde estamos en este momento, venir aquí y tomarse un selfie donde se vea la tienda. Si usted viene con su celular, se para allá afuera en el estacionamiento, se toma un selfie. Luis Rubio no puede participar. Donde se vea la tienda. No, nadie de New Link. Nadie del Nisa tampoco. Puede ser adentro de la tienda también. Usted viene aquí adentro de la tienda, se toma un selfie. Que se vea las áreas de la tienda que son particulares, que son únicas. Entonces, usted va a subir ese selfie en su cuenta de Instagram. Y va a taggear tanto al TIS de O como a Almuerzo de Negocios. Entonces, de todas las fotos que nos vayan subiendo, vamos a elegir las dos mejores fotos. Y esas dos personas van a ser... Mira, te pusiste a decirle que es Luis Rubio no. Y mira, lo tiene en la mano el celular. De todas esas fotos, vamos a escoger las dos fotos mejores. Vamos a hacer un sorteo al azar. Y vamos a elegir dos ganadores. Y cada uno de ellos se va a llevar un Y9 Prime 2019. Que es el teléfono que acaba de lanzar Huawei. Que tiene la cámara frontal retráctil. Es una cámara que sale, motorizada, toma la foto y vuelve y le esconde. Tremendo equipo. 128 GB de almacenamiento. 128 GB de almacenamiento. Que tiene 6 GB de RAM. Muy bien. 6 GB de RAM. Es decir, tremendo dispositivo. Y una pantalla de más de 6. 4 GB me confirma Isaac. 4. Y más de 6 pulgadas de pantalla. Está bien, está bien. No, ya se lo pasaron. 4, 128. No, pero tiene un rendimiento enorme. ¿128? Sí. 128, buenísimo. Así que tremendo equipo. Aquí está. Déjame mostrarlo en la pantalla. Aquí está el móvil. Así que ya lo saben. Miren qué fácil la dinámica. Viene a la tienda Altis de la Churchill. Se toma un selfie. Lo sube a su cuenta de Instagram. Taggeando a Altis de O y a Almuerzo de Negocios. Y a los amigos de Huawei. Ah, y a Huawei. ¿Cómo es la cuenta de Huawei? Vamos a confirmar ahora mismo. Huawei Móvil RD. Huawei Móvil RD. Huawei Móvil RD. Y de ahí vamos a sacar dos ganadores y cada uno de ellos se va a llevar un Y9 Prime 2019 de Huawei. Así que está súper fácil. Es para obsequiarles por la apertura de esta tienda, gracias a Altis, gracias a Huawei, estos dos dispositivos a dos oyentes del programa. Claro que sí, claro que sí. Así que muy atentos a nuestro público. Arranquen para acá. Se toman el selfie aquí ahora mismo y podemos. Aquí nos ponemos. Nos ponemos de acuerdo. Se toma el selfie, participa y aquí le enseñamos el iPhone 11 que lo tenemos en la mano. Exactamente. Bueno, Zoraida Soto, qué bueno tenerte por aquí. Gracias por acompañarnos en este programa especial. Qué bueno de tenerte porque tú eres la mujer, tú eres Santa Claus. Ahora mismo tú eres santa porque tú eres la mujer de las ofertas, de los planes, de los descuentos que va a haber aquí en Altis desde ahora y hasta el 2020. Así es. Buenas tardes a todos ustedes y al público que nos sigue en esta transmisión tan exitosa que estamos teniendo en el día de hoy. La verdad es que sí, estamos súper contentos en esta nueva tienda, nuestro juguético nuevo. Claro. Pero además de eso, hemos puesto una serie de elementos en conjunto como para hacer mucho más feliz esta Navidad. Claro. Y está lleno de ofertas. En eso tenías toda la razón cuando decías que parecía Santa Claus porque la verdad es que viene cargada de ofertas. Tenemos en pospago nuestra oferta de Navidad que es hasta cinco veces tu plan de Internet para siempre. ¿Cinco veces tu plan de Internet? Cinco veces, correcto. Si tú tienes un plan de cinco gigas, eres un pro, entonces esos cinco gigas te lo multiplicamos por cinco cada mes de por vida. Quieres decir que tú vas a terminar con 25 gigas, correcto. Es decir, que es de por vida. Ya eso no es una promoción, es de por vida ya. Exactamente. De cinco a 25. Exacto. Y si tengo 10, me van a dar 50. 50, correcto. Matemático, matemático simple. Pero agresivo también. Sí, 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 correctamente. Entonces tenemos hasta cinco veces más Internet en todo lo que tiene que ver con pospago. Y si traes tu número al TIS, te damos además un 50% por hasta seis meses con nosotros. 50% por seis meses. Correcto. O sea, que si tu plan paga, pongamos mil pesos, tú vas a pagar 500 por seis meses. Eso así de sencillo. Pero además te vamos a dar cinco veces tu plan de Internet. O sea, que la verdad que está bien atractivo. Eso en pospago para nuestros clientes. Y también para los clientes que están recibiendo un servicio por ahí que no es muy, verdad, no muy adecuado. Se sienten un poco frustrados con el nivel de velocidad que están recibiendo y cobertura. Y pueden venir. Mucha gente al borde del suicidio. Exacto. Pueden venir perfectamente. Los recibimos con los brazos abiertos. Y en lo que es prepago, ahí sí es verdad que tenemos una oferta atractiva. Cuéntame, cuéntame. Tenemos 30 días de Internet ilimitado. Totalmente gratis para los clientes prepago que vengan con nosotros. 30 días de Internet ilimitado. Es decir, yo... Correcto. Pero a ver, a ver. Yo tengo un plan prepago. Entonces, ¿qué yo tengo que recargar para obtener los 30 días de Internet ilimitado? Te explico. Tenemos dos ofertas. Ok. El cliente que no es nuestro, que todavía no ha activado una línea prepago con nosotros, viene y le regalamos 30 días de Internet ilimitado totalmente gratuito. Más, nos quedamos ahí. Le vamos a dar también 200 minutos gratis. Entonces, ese cliente, que es el cliente que llegó, lógicamente tiene que hacer un nivel de recarga. Ok. Ese nivel de recarga le va a permitir esos 30 días de Internet gratuito. Pero además, si ese cliente no alcanza a llegar a ese nivel de recarga, que son 300 pesos simplemente, y se quedó en 200 pesos, igual le vamos a dar 15 días de Internet ilimitado totalmente gratis. O sea que, si al final de la semana, tiene una semana para completar ese monto, no logra el total de recarga, pues como quiera le vamos a dar la mitad del premio. Entonces, pero esto es como una, esto es como ven y prueba. Ven, prueba y quédate con nosotros. Prueba esta velocidad, pruébanos. Y eso se había hecho aquí en el país. Bueno, yo no sé si se había hecho, pero... Yo no creo que se haya hecho, porque es decir, tú decirle a un cliente, mira, ven aquí a mí y mírame como una opción para ser tu proveedor de servicios de telefonía y de Internet. Así es. Y mira, te voy a dar 30 días de Internet ilimitado. Correcto, solo tienes que recargar 300 pesos, te voy a dar 30 días de Internet ilimitado y además 200 minutos. Pero, por otro lado, también, si el cliente no llegó a esos 300 pesos y nada más pudo llegar a 200, igual le vamos a dar sus 15 días de Internet gratis, además de sus 200 minutos para llamar al TIS. Bueno, está bien. Excelente. Entonces, la verdad es que está súper atractivo para un cliente cuando entra nuevo. Pero entonces tú me dirás, ¿y qué tú tienes para el cliente después que pasa ese periodo? Claro, ya me enamoraste con los 30 días de Internet ilimitado. No, nosotros vamos a darte paquetito de Internet ilimitado gratis para siempre, cada semana. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si tú recargas un monto de dinero de 150 pesos, eso es lo mínimo. O sea, al final del día, 150 pesos de recarga, tú vas a tener un paquetito de Internet ilimitado por dos días, más 50 minutos. Es decir, que en esos dos días tú le puedes dar para allá, sin control, si tú solamente recargaste 100 pesos, que es la mayoría de la gente que recarga normalmente los 100 pesos, va a tener igual un paquetito de redes sociales ilimitadas por dos días, más 50 minutos para llamar al TIS durante esos dos días también. Que ahí es donde está el gran consumo de la data, ¿no? En las redes sociales. Correctamente. Y si recarga hasta 75 pesos, va a tener sus 50 minutos para llamar al TIS. Pero esto no se queda ahí, es que es de por vida esto. ¿De por vida? Es de por vida. O sea, no hablan la cosa de por vida, yo me pongo como... Es que ya esto no son promociones, esto son planes. Es de por vida. Mientras tú estés conmigo, tú vas a recibir todos esos beneficios. O sea, realmente está muy atractiva todo lo que es la oferta de prepago para nuestros clientes que vengan al TIS y también nuestra base de clientes. Por otro lado, tenemos también el 5 veces de data de por vida para lo que son los planes de Mobile Broadband, todo lo que es el MiFi. Esos clientes van a tener igual, de por vida, 5 veces los datos, el plan de datos que activaron con nosotros. Qué bien. Muy bien. Y no nos quedamos atrás con el hogar. Nosotros también tenemos en el hogar muchas ofertas. Y para ello tenemos la selección de dos beneficios por hasta 6 meses. Los clientes pueden escoger hasta un 50% de descuento o 200 minutos móviles para llamar a móviles y fijos dentro del TIS. O un incremento de velocidad dentro de su plan. Pero también pueden elegir un paquete de canales premium. Sí. Sea un paquete HD, un paquete Golden o un Digital Plus. Todos los paquetes. Pueden seleccionar cualquiera de esas opciones dentro de su plan para el hogar. Wow. Muy bien. Y tenemos una iniciativa sumamente que nos llena de tanta alegría porque la verdad es que este es el momento preciso para que nosotros podamos donar, dar un poco de lo que tenemos en Navidad. Nosotros estamos sacando una iniciativa de ceder tus fidepuntos a una fundación como es Jompean. Oh, pero qué bien. Entonces ahora tú puedes ceder tus fidepuntos a esa causa que tanto te llamó la atención dentro de Jompean. Tú sabes que Jompean es un... Un crowdfunding. Sí, exactamente. Exactamente. Una plataforma de crowdfunding. Correcto. Y la verdad es que cada semana ellos tienen diferentes causas a las que tú puedes seleccionar simplemente a través de la aplicación de Mi Altis. Tú selecciona los puntos que tú quieres donar a esa causa específica que seleccionaste y cada punto vale un peso. Es increíble cómo ha reaccionado la gente ante esta iniciativa. La gente la verdad que ha estado para eso. Ha estado donando sus puntos y tenemos resultados extraordinarios en estos, digamos, tres días que lanzamos esta iniciativa. Hay mucha gente que los fidepuntos se le van acumulando, 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 acumulando y al final quizá no hace un uso activo. Hasta se le vencen. Sí, entonces esta es una excelente oportunidad para que la gente tome esos fidepuntos y los utilice en una causa muy noble y muy altruista con los amigos de Jompean. Sí, así es. Y de hecho, ni siquiera te renueva tu contrato. O sea, la verdad es que simplemente lo puedes donar. Eso no requiere ningún compromiso adicional con la empresa. Sí. Simple y llanamente estás donándole a una causa que tú crees justa dentro de esa plataforma de Jompeame. Wow. Muy bien. Estamos muy contentos con esa iniciativa de Navidad. Soraya, háblame de tu teléfono, que tú me tienes nerviosa con este teléfono. Y háblame de Black Friday también. Tuve que darle un par de manoplazo a Isaac Ramírez que quería llevar este teléfono. Bueno, ya pronto. Tenemos la campaña de expectativa y de reserva del iPhone 11. Nosotros ya estamos listos. El inventario está en su lugar. Y la verdad es que vamos a estar ya puesta a la venta este teléfono el viernes negro. ¡Ay, Dios mío! Black Friday. Black Friday. Así mismo. El lanzamiento. Así mismo. Son tres modelos. Eso es ya. O sea, ya el viernes. ¿El viernes que viene? Eso es el viernes. Mientras tanto, lo pueden ir reservando en nuestra página o en cualquiera de las tiendas pueden ir y reservarlo. Y la verdad es que son tres modelos bellísimos los tres. Ustedes tienen dos modelos acá. Aquí yo tengo el Pro, que tiene tres cámaras. Exacto. Tienes el Pro y tienes el 11. Ajá, el 11 normal. Y luego hay un modelo, el más grande, que no lo pude traer porque estaban justo haciéndole el upgrade de software. Ah, el upgrade de software. Qué bien. Pero definitivamente que son tres modelos bellísimos. Los clientes están esperándolo por minuto. Ustedes saben que ese es un teléfono que la gente espera. Muy apetecido. Así es. Sí, porque es un teléfono que vamos a decir que corresponde a ya una evolución normal. Hay clientes que tienen iPhone y que no van a cambiar a ninguna otra plataforma, que van a seguir evolucionando dentro de lo mismo de iPhone. Y desde que tienen la más mínima oportunidad, pues ahí mismo lo cambian por la versión más moderna. Así es. Y aquí está el iPhone 11, que tiene unas prestaciones con la cámara, óyeme, espectaculares. Unos lentes gran angulares. Teléfono que mejor graba video en el mundo. ¿Cómo? Sí mismo es. Sí, no, el teléfono está bellísimo. Tiene muchísimas aplicaciones de las que uno usa en el día a día, que la verdad que es una muy buena propuesta comercial. Pero además, en Black Friday nosotros tenemos un montón de regalos. Cada uno de los equipos viene acompañado de un regalo. Y tenemos unas ofertas increíbles, tanto en Huawei como en Samsung. No podemos decirlo todavía. No. Pero, pero, yo voy a dar una orejita. Nosotros vamos a empezar el jueves a mostrar un poquito así de los regalos que van a estar acompañando. Dilo aquí que tú no oyes a nadie. Bueno, yo puedo dar otra orejita. Dale. Porque ayer me hicieron una propuesta casi indecente. El regalo es más grande que el dispositivo móvil. Así es. Es lo único que puedo decir. Es mucho más grande que el dispositivo móvil. Mucho, mucho. Y vienen dos tamaños. Viene una de 43 y una de 49. De 49. Así es. No hemos dicho regalos, pero vienen de 43 pulgadas y de 49. Yo voy a cometer un desacato en este Black Friday. Dios quiere. Dios quiere. Me irá excelente. De verdad que sí. Claro, claro que sí. Así que nada, arranque para acá. Yo lo primero que le diría es, mire, si usted va a cambiar su móvil. Sí. Aguántese ahí. Espérese que ya el viernes está ahí mismo. El viernes yo le recomendaría que usted esté aquí a las 5 de la mañana. Es verdad. No, y la verdad es que... O es desde las 12 de la noche del día anterior. Si fuera tempranito, se va a encontrar con una sorpresita calientica con jengibre. Ay, usted de jengibre. Usted de jengibre. Imagínate. Para que se termine de despertar. Claro. Imagínate. Pero eso va a arrancar desde qué hora, Zoraida? ¿A las 12 de la noche? Bueno, va un poco temprano. Tú sabes que la gente que está esperando su iPhone le gusta amanecer en las tiendas y todo ese tipo de cosas. Además, tú sabes que los regalos siempre son limitados, las cantidades. Yo les recomiendo a la gente que sí, que venga muy temprano y haga su filita para que le den su numerito y se tomen su tecito. Mientras tanto, en lo que empezamos, porque vamos a hacer una gran fiesta de Black Friday aquí. Qué bueno, qué bueno. De fácil me ves tú aquí, ahí con otra de una silla, una neverita, una neverita y un par de botellas de agua. A mí me gustan todos esos canes. Otra de las cosas que tenemos en Navidad es el lanzamiento de nuestro Altis Play. Luego va a venir Nathalie Navarro, la mamá de esa innovadora propuesta. Yo necesito que me expliquen eso. Sí, hay que hablarles un poquito en detalle, sí, porque la verdad es que está muy bueno. Excelente. Excelente. Ahí están las ofertas, de verdad que arranquen para acá. Están los equipos para probar la experiencia, las velocidades. Aquí están los expertos. Venga ahora, viejo, a probar el equipo. Venga ahora. Venga ahora para que ya el viernes tú tenga la decisión tomada y no te ponga atrás a la fila. Ya tú ya sabes lo que va a comprar. Isaac lleva varias cajas aquí. Yo no sé qué es lo que él lleva allá adentro de todo lo que ha podido comprar en el día de hoy. Y Carlos Almanzar, no sé, también. Se ha disfrutado de todas esas ofertas. La corporativa está pasando aquí. Aquí estamos viendo la cartera de Carlos Almanzar por primera vez en 10 años. Así que increíble. Increíble. Zoraida, muchísimas gracias. Gracias. Zoraida Soto, que viene siendo como santa internamente aquí en Altiz, porque es la que tiene a mano todas estas ofertas. Ya ustedes escucharon. Para los que tomaron esta entrevista ya comenzada, les recomendamos que descarguen la aplicación de Almuerzo de Negocios, que busquen la intervención de Zoraida Soto, y ahí va a estar detallado todas estas ofertas para que usted la escuche con calma y siéntese porque de repente hasta se puede caer de la sorpresa. No te vayas, Zoraida. Déjame esos dos celulares aquí. Sí, van a estar aquí cerquita. Cerquita de nosotros. Vamos a un break comercial y venimos de inmediato. Recuerden que estamos en la tienda de Altiz Churchill. Estamos probando la tienda. Estamos probando el 5G. Estamos probando el voz sobre Wi-Fi. Estamos probando el voz sobre LTE. Estamos probando hasta... Todo lo estamos probando. Estamos probando hasta a ver cómo se cambia un liceíto para el escogido. Estamos probando varias cosas aquí, señor. Y te dijeron lo chulo del volte cuando tú estás fuera del país. Pero ya hicimos la prueba ahí ahora mismo. No, pero cuando tú estás fuera del país. Cuando tú estás fuera del país, ¿qué pasa? Tú estás conectado en Wi-Fi. Sí. Tú vas a poder completar una llamada en tu casa o en un celular en República Dominicana al mismo costo que una llamada local. Ya. Después me diré de qué innovación y de qué cosa. Ay, Dios mío. Vamos a un break comercial. Venimos de inmediato. Gracias.